Este viernes 10 de marzo se cumplen 10 años de la desaparición de Jeremy Vargas, el niño de 7 años cuya pista se perdió hace ya una década cuando jugaba en un descampado cerca de su casa en Los Llanos. Más de 200 personas acusadas de pederastia han sido investigadas por si tuvieron alguna relación con el caso. Centenares de personas participaron inicialmente en las labores de rastreo y miles de carteles con la imagen del menor han sido repartidos por toda la isla. En la actualidad, Antonio Ojeda, el rubio, encerrado en la cárcel de Juan Grande, es el principal sospechoso de los hechos. La Guardia Civil del puesto principal de vecindario organizó recientemente un operativo denominado Noche sin Delitos, que concluyó con la detención de dos personas por sendos delitos contra el patrimonio y la salud pública, con 14 denuncias por diferentes infracciones administrativas cometidas en la vía pública y la inspección y registro de dos locales de ocio nocturno de vecindario a los que corresponden estas imágenes. La Unidad de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Santa Lucía estrenó ayer un nuevo curso de su programa Prevenir en Familia, destinado a madres, padres y otros referentes familiares, con el objetivo de prevenir en el seno familiar el consumo de estupefacientes y potenciar habilidades y destrezas que favorezcan el desarrollo de una actitud hacia hábitos saludables. Una treintena de personas se han inscrito en esta iniciativa gratuita, que tendrá lugar durante las próximas semanas en las dependencias del Centro de Colectivos El Saguán. Un grupo de escolares de tercero de primaria del Colegio Tagoror visitaron este viernes las oficinas municipales donde fueron recibidos por la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, quien les explicó la historia del municipio y también conocieron cómo funciona el ayuntamiento a través de una visita guiada por distintas dependencias, donde recibieron explicaciones del personal sobre el trabajo por la ciudadanía. Los alumnos y alumnas de ocho y nueve años comenzaron su visita visionando un sencillo PowerPoint en el que se explican aspectos importantes del municipio. El hall del edificio que acoge diferentes reconocimientos, logrados y trofeos donados por diferentes deportistas o clubes del municipio y reconocimientos. La oficina de atención al ciudadano, el archivo, la alcaldía y la policía local fueron algunos de los departamentos que recorrieron el grupo de escolares. En el salón de actos, el alumnado realizó preguntas a la alcaldesa Dunia González. Los estudiantes se interesaron por las funciones de la primera edil y por la labor que realiza el ayuntamiento. El ayuntamiento en los últimos años y yo como alcaldesa y todo el equipo hemos estado trabajando para ayudar a aquellas personas y aquellas familias que lo han estado pasando mal. Bajo el título Deporte de Inclusión, buenas prácticas deportivas entre centros educativos y clubes, se celebraron las Jornadas Escuela y Deporte de Santa Lucía, que son la continuidad de una primera iniciativa que estuvo dedicada a analizar la relación entre el éxito escolar y el deporte y que tuvo muy buena acogida y que hizo plantear al ayuntamiento esta nueva edición. El punto de vista de estas Jornadas de Escuela y Deporte, en su propio nombre lo indica, son unas jornadas destinadas a ver el valor más educativo de la parte deportiva, alejarnos de la parte competitiva pura y dura, sin decir que la competición sea mala, sino alejándonos de la parte espectáculo, de la parte que estamos acostumbrados en los medios de comunicación y acercándonos a todo lo que puede ofrecernos como herramienta el deporte, desde la parte de transmisión de valores, desde la parte de identidad, desde la parte de un montón de ejes transversales que podemos trabajar utilizando el deporte como herramienta y no como fin. Los asistentes a este encuentro conocieron de primera mano la relación de los clubes con los centros educativos de secundaria, ejemplos de municipios de buenas prácticas con centros educativos y clubes y la importancia de la adaptación de las actividades a perfiles de menores con situaciones especiales.